Hola que tal, nos encontramos en el hotel de Cápolis porque... Hola que tal, nos encontramos en el hotel de Cápolis porque... Vivo va a presentar su nuevo teléfono de gama media al mercado peruano. Y aquí nos encontramos con uno de los especialistas de la marca que nos va a contar un poco más del nuevo Y55 de Vivo. Hola Leo, que tal, un gusto. Si, soy Andrés Montesinos, especialista de Vivo y justamente queríamos presentarle el Vivo Y55 5G, que es un producto como mencionas de gama media. Pero hay tres puntos muy importantes que debemos en realidad destacar de nuestro Vivo Y55 5G, que es justamente primero la pantalla. Este equipo cuenta con una pantalla de 6,58 pulgadas en una resolución en Full HD+, lo que te da una inmersión y una experiencia visual increíble completamente. Adicional a ello, como punto 2 tenemos el rendimiento de este smartphone. Algo muy importante que destacar es que trabaja con un procesador Dimensity 700, que es un procesador con conectividad 5G que admite en Dual SIM, para darle una mejor experiencia en navegación y en todo lo que realizas en base a lo que es el tema de multimedia. Lo más importante y el desempeño que podemos destacar es la duración de la batería. Este smartphone inclusive te puede durar hasta un día o un día y medio. Y aparte de los 5000 mAh de batería que posee, tiene una carga rápida de 18W de potencia, lo cual hace que tu smartphone te permita cargar en una hora como máximo de 0 al 100%. Totalmente garantizado. Y un punto para resaltar es justamente el sistema de huellas que tiene en la parte lateral, lo cual nos permite poder desbloquear en menos de un segundo nuestro smartphone y ya poder en este caso tener un acceso mucho más rápido a toda nuestra interfaz. Sí, la verdad parece por las características un dispositivo muy interesante. Ya quiero probarlo de hecho. Había escuchado algo de la RAM virtual. ¿Me podrías contar cómo funciona ese sistema? Por supuesto, Leo. Nuestro smartphone Y55 tiene 4 GB de memoria RAM. Sin embargo, Vivo tiene en este caso la RAM ampliada o la RAM extendida. ¿Esto qué consiste? Que parte de la memoria interna va a extraer la capacidad a poderla llevar a la memoria RAM. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene la opción de poder ampliar 1 GB más nuestro Y55 5G. ¿Esto qué quiere decir? Que de 4, 1 GB más va a tener 5 GB. Y recuerda algo, que en este caso este GB adicional es extraído de la memoria interna en la capacidad. Que 128 se extrae 1 GB para justamente pasar a la memoria RAM. Y adicional a ello, los 128 podemos también ampliarlos. En caso del cliente cree que es poco almacenamiento, tenemos hasta 1 TB de opción para poder almacenar muchísima más información y archivos. Por ahí había escuchado que la marca es patrocinador oficial de Qatar 2022. ¿Qué nos podrías contar de ese tema? Por ejemplo, la Eurocopa 2020 también fue auspiciada por Vivo. La Copa Mundial Rusia 2018 también está auspiciada por la marca Vivo. Y por dos trimestres consecutivos hemos sido número uno de ventas en China. Algo totalmente increíble. Y lo que justamente la misma estrategia que estamos aplicando en otros países, lo queremos justamente aterrizar también en el país. O sea, ¿esto quiere decir que si yo me compro un equipo de Vivo, me puedo ganar un pasaje a Qatar? No un pasaje, pero sí vas a tener la exclusividad de tener un smartphone que patrocine el mundial donde vamos a estar próximamente aquí en el país. Vale, muchas gracias por presentarme al equipo. Se ve muy interesante. Espero que a mis amigos les encante también. Muchas gracias a ti y espero que lo disfruten mucho. Y vengan aquí al evento y también sobre todo vengan a comprar su equipo Vivo, que por ahora lo tenemos en el operador de Intel. Realmente no muchas gracias. Y ya estáis a mi atención. Y ya estáis a mi atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!